Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros el doctor José Fernández Santillán, uno de los conocedores de la ciencia política, pues más reconocidos en México. Doctor Santillán, bienvenido. Es un placer compartir este espacio contigo. Un saludo para el auditorio. Doctor, rápidamente platíquenos. Pues estamos viendo que el actual gobierno, apenas año y medio, no ha dado resultados prácticamente en ninguno de los rubros que prometieron. ¿Esto qué significa para la legitimidad de un gobierno como el de López Obrador, que llegó como el mal legitimado por el voto? Bueno, ahí el concepto de legitimidad es muy importante de aclarar, y sobre todo con términos muy precisos para nuestro auditorio. En primer lugar, la legitimidad trata de la justificación del poder. Entonces, hay dos tipos de legitimidad. Uno, la legitimidad es diferente de la legalidad. La legitimidad es el ascenso al poder, la justificación al poder. Durante mucho tiempo, el principio de legitimidad fue el origen divino de los reyes, o la tradición, como en las dinastías. Entonces, es el principio de mayoría, pero respetando a las minorías. Ese es un primer aspecto. La legalidad tiene que ver con el respeto de la ley. Que el gobernante se comprometa a respetar la norma jurídica. Porque si no, entonces viola los límites. Porque todo gobernante democráticamente electo no puede hacer lo que se le pegue la gana. Si no, tiene que respetar una serie de límites que son marcados por la ley. Y si empieza a asaltarse la ley, entonces pierde legitimidad y se convierte en un tirano. No por defecto de título. Ex defecto tituli era, en la tratadística medieval, el usurpador. Mientras que también se puede ser tirano cuando llegando legítimamente al poder, ejerces arbitrariamente. Esto es en lo que ya cayó López Obrador. Es un tirano por defecto de ejercicio. 1. A veces los tiranos pierden la legitimidad por exceso de poder, por abuso de poder. Y sí lo ha hecho. Por ejemplo, la persecución de los disidentes en el control del presupuesto. Estamos ante un tirano por exceso de poder, pero también por defecto de poder. Ahora, ¿qué puede hacer la sociedad para sancionar estas incapacidades evidentes de todo un gobierno que no da resultados y que trata de engañar a la sociedad con artimañas y demás mentiras, discursos poco serios, etcétera? ¿Qué hacer? Bueno, para eso se montó toda la estructura de las repúblicas representativas que en ello contribuyeron grandes pensadores liberales como Montesquieu, el espíritu de las leyes, como John Locke en el ensayo sobre el gobierno civil y los fundadores de los Estados Unidos, Hamilton, Jefferson, Washington, y que dijeron, para que el poder no se exceda, tiene que haber otros poderes que lo equilibren. Entonces, tienen que funcionar el Congreso y la Suprema Corte. Entonces, tenemos que exigir que haya una revisión del Pacto Federal. Entonces, hay varios contrapesos y uno muy importante es la sociedad civil y la opinión pública, porque los líderes populistas se manejan a través de la manipulación del miedo y de la desinformación. ¿Qué significa la participación de la sociedad como un contrapeso a esta situación, doctor, frente a la falla de los otros contrapesos institucionales? Cuando los otros contrapesos institucionales fallan, lo importante es la movilización de la sociedad civil, que tiene dos grandes tendencias, dos grandes partes en su estudio. Una son las organizaciones civiles, que las han estado golpeando sistemáticamente los regímenes populistas, y la otra, los movimientos civiles, como es el caso en Estados Unidos de la lucha que están dando como protesta por la muerte de George Lloyd, ¿no? Entonces, sí hay posibilidades de luchar contra el populismo. Así cayó precisamente Rafael Correa en Ecuador, y así están deteniendo el avance del populismo en Italia, con la organización, es muy interesante, nada más les dejo el nombre, Las Sardinas, ¿no? Que es una organización que salió espontánea de la propia sociedad civil. Muy bien, vamos a una pausa, doctor. No se vaya, volvemos.